Saludos mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a este su canal La Cocina de Angie. Mi nombre es Angélica, en esta ocasión nos vamos a ir a la cocina guerrerense a preparar unas deliciosas pescadillas estilo acapulco que están para chuparse los dedos. Ven vamos, acompáñenme a la cocina. En la estufa tenemos precalentando una cacerola a la cual le vamos a agregar 3 a 4 cucharadas de aceite. Ya que nuestro aceite está caliente, le agregaremos una cebolla grande cortada en julianas o fileteada o el corte que tú desees. La dejaremos aproximadamente por unos 4 o 5 minutos, sofriendo hasta que empiece a cristalizar. Ya que tenemos nuestra cebolla cristalizada, le vamos a agregar 3 dientes de ajo grandes finamente picados. Ya que los tenemos con la cebolla, empezamos a remover para que empiecen a soltar su aroma y su sabor. Los dejaremos por aproximadamente unos 2 minutos. Después de ese tiempo, le agregaremos 5 jitomates rojo o tomate, como tú lo conozcas, cortado en julianas o fileteado en medias lunas. Removemos para integrarlo con la cebolla y que vaya soltando su jugo y su sabor. Le agregamos una cucharada de caldo de pollo o nor suiza, una cucharadita de sal o cantidad al gusto. También le agregamos una cucharadita de orégano seco, el cual voy a pulverizar con ayuda de mis manos. Así como cuando se lo ponemos a ese delicioso pozole. Bueno, ya que le agregamos el orégano, también le vamos a agregar media cucharadita de pimienta negra molida. Y ya que tenemos todos nuestros ingredientes, empezamos a remover para que se integren los sabores y el sazón quede delicioso. Lo dejaremos para aproximadamente unos 5 minutos más y después de ese tiempo le vamos a agregar 7 filetes de pescado. Yo estoy utilizando tilapia. Ya que agregué los filetes en la cacerola, empezará a remover para que el filete se vaya impregnando del sabor y el sazón que ya tiene el jitomate y la cebolla. Ya que tenemos listos nuestros filetes con el resto de nuestros ingredientes, tapamos y dejaremos que se cocine a temperatura media por un tiempo de 5 minutos. Después de esos 5 minutos, destapamos y así es como va la cocción de nuestros filetes. Con la ayuda de una cuchara, empezaré a despedazar nuestros filetes. Como ven, está un poquito más caldoso, ya el filete también soltó su jugo y esto huele riquísimo. Yo les aseguro que estas pescadillas les van a encantar. Ahora tapamos y lo dejaremos que se cosa por aproximadamente unos 3 minutos más. Después de ese tiempo, destapamos y así es como va quedando nuestro filete de pescado. Ahora removemos y con la misma ayuda de la cuchara vamos a despedazar los trocitos grandes que quedaron de filete. Ya que lo tenemos listo, ahora vamos a apagar y lo vamos a reservar para empezar a preparar estas deliciosas pescadillas. Ya tenemos nuestras tortillas, cantidad necesaria, las calentamos en el horno de microondas para que estén suaves y las podamos manejar. Le ponemos la carne, cantidad al gusto. Ahora vamos a asegurarla con un palillo. Puedes poner uno o puedes poner dos para que no se te salga absolutamente nada del filete de pescado. Bueno y así es como vamos preparando estas pescadillas para llevarlas a freír. Estas quedan deliciosas. Recuerda que en la cajita de información encontrarás la lista de ingredientes y las cantidades para preparar estas pescadillas y que te queden igual o mucho más ricas. Bueno y aquí seguimos preparando estas pescadillas para llevarlas a freír. Y ya que tenemos nuestras pescadillas listas, en la estufa ya tenemos precalentando un sartén al cual le vamos a agregar suficiente aceite para freír estas pescadillas. Y es que nos queden bien doraditas y bien crujientes. Agregamos las pescadillas que teníamos preparadas. En esta ocasión yo voy a ponerle seis a mi sartén porque es de un tamaño mediano. Voy a poner cuatro y en cada lado le voy a poner una más. Las vamos a dejar por aproximadamente unos cinco minutos o según la temperatura de la estufa o según el tipo de estufa que estemos utilizando. Yo estoy utilizando estufa de gas. La voy a dejar por cinco minutos de ese lado. Después de ese tiempo les voy a dar la vuelta a mis pescadillas. Y las dejaremos por otros cinco o seis minutos del otro lado. Déjenme contarles que estas pescadillas la primera vez que tuve la oportunidad de probarlas fue precisamente en Acapulco. Cuando en mis tiempos de secundaria tuvimos un paseo al puerto de Acapulco y esto fue lo que comimos. Nos tocó comer y disfrutar de unas deliciosas pescadillas bien ricas. Bueno y si tú crees que necesita un poquito más doradito del otro lado simplemente le damos la vuelta y lo dejamos unos dos minutos más. A que queden bien doraditas y bien crujientes. Ya que nuestras pescadillas estén listas las vamos a retirar y las ponemos en un plato con un papel absorbente o servir toallas para retirarles el exceso de aceite. Aunque las estamos escurriendo siempre siguen soltando un poco de aceite. Ya que terminamos de sacarlas del aceite las vamos a reservar para que se escurran muy bien mientras cocinamos otra tandada más de pescadillas. Estas pescadillas son una excelente opción para esta temporada de cuaresma o simplemente para consentir a la familia en un fin de semana sorprender a tus amistades porque están realmente deliciosas. Y si las acompañamos con una salsita, la salsita de tu preferencia y las acompañamos con una ensaladita de col o repollo con cilantro y ahí tú también le puedes agregar jitomate y un trocito de aguacate o agregarle cebolla, cilantro a la salsa y no puede faltar el aguacate. Y si esta receta te ha gustado te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives esa campanita para que recibas todas las notificaciones cuando tengamos video nuevo. Nos dejes un comentario que te pareció esta receta y desde donde nos ves y nos compartas en tus redes sociales no sabemos quien esté buscando una receta de unas deliciosas pescadillas como esta. Y seguimos cocinando otra tandada de pescadillas y así es como van quedando, mira nada más que delicia. Y ya que están bien doraditas y bien crujientes, las vamos a retirar del aceite, las escurrimos un poco y las ponemos nuevamente en papel absorbente para que le quite el exceso de grasa. Te invito a que las prepares, es una preparación bien sencilla pero con un sabor delicioso. Bueno y llegó el momento para disfrutar estas deliciosas pescadillas estilo acapulco. Mira nada más que delicia, con esa salsita, una tajadita de aguacate, con su juguito de limón y esa ensaladita de repollo está para chuparse los dedos. Díganme que no se les antoja, ¿a poco no está rico? Bueno y aquí seguimos para disfrutar esta verdadera delicia de la cocina guerrerense. Miren nada más, vamos a preparar una pescadilla, le quitamos el palillo, procuren quitárselo para que no se vayan a lastimar y mucho menos que se lastimen los niños. Le ponemos un poquito de la ensaladita, le agregamos su jugo de limón que no puede faltar y le agregamos una buena cucharada de esa deliciosa salsa. Y a disfrutar sea dicho, porque esto está para chuparse los dedos. Bueno mi gente bonita, yo me quedo aquí disfrutando de estas deliciosas pescadillas estilo acapulco que están deliciosas, bien doraditas, bien crujientes y están para chuparse los dedos. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Espero que las preparen y que las disfruten. Bendiciones. Bendiciones.